Tal cual lo ha anunciado, estamos con Leandro Gavardi, que en este momento está nada menos que en Bangladesh. Y bueno, la verdad que es una persona multifacética, nos va a mostrar, digamos, aparte el país asiático, las características, como una persona de mis abuelos italianos ha llevado adelante toda una tarea de apertura de mercados y de vínculo, además, país a país, con una nación que, bueno, para nosotros en la Argentina, un poco inesperadamente, ha generado un vínculo afectivo con la Argentina. Leandro Gavardi, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para poder hablar un poco sobre Bangladesh. No, al contrario, gracias a vos, la verdad que vos me contabas que tus bisabuelos vienen de Reggio Emilia, ahí de Emilia-Romaña. Sí, 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 correcto. Mis bisabuelos son de esa zona y, bueno, por ende, descendientes de italianos. Claro, claro. Además, es una zona ampliamente, bueno, conocida por el enorme desarrollo de la gastronomía, pero también pequeñas y medianas industrias y además también agroindustria, que ahora vos nos vas a hablar, tenemos muchas cosas para comentar, pero yo te diría que vos, como director de la empresa, la saga, nos cuentas un poco de qué hace la empresa y luego vamos a tu cargo, digamos, de cónsul honorario de Bangladesh en la Argentina. Dale, perfecto. Bueno, yo soy licenciado en comercio internacional y, bueno, la mayor parte de mi experiencia la hice en el campo agroindustrial. actualmente lidero mi propia empresa con base aquí en Bangladesh y, básicamente, nosotros lo que hacemos es trading de commodities y de especialidades para, bueno, lo que hacemos es proveer también de materias primas a diferentes industrias en el campo de la agricultura. Y, bueno, producto del mundial y de esta relación entre Argentina y Bangladesh, también hoy en día estamos experimentando nuevos negocios en el campo de la tecnología, particularmente en lo que es eSports y, bueno, otros productos que tienen que ver con telefonía. O sea, no solamente es prohibición de productos de soja o alimento para la agroindustria o el agro y la ganadería, sino también tecnología de la información o las comunicaciones. Sí, correcto. Bueno, como te dije, ciertas oportunidades se nos presentaron y, bueno, estamos tratando de desarrollar esas industrias. Y, además, bueno, al estar acá en Bangladesh hay muchas oportunidades de negocios. Entonces, nada, estamos explorando y buscando oportunidades para poder insertar productos argentinos o de la región en Bangladesh. Es así que, bueno, hay algunas posibilidades en lo que es equipamiento médico. La verdad que el fútbol y el deporte también es un rubro en el que tenemos intenciones de incursionar. El turismo, tecnología, como hablamos. Así que, nada, la verdad que es muy entretenido explorando oportunidades y avanzando en negocios con Bangladesh. Te voy a hacer una pregunta simple porque así le vamos a... Vamos un poco ayudando a nuestra audiencia a poder entrar en el contexto antes de ir a la cuestión del consulado. ¿Cómo te manejas ahí? ¿En qué idioma? ¿Hay muchos dialectos? ¿Cómo es ahí la comunicación de la persona? Bien. La lengua oficial de Bangladesh es el bengalí. Pero, bueno, en la actualidad todo lo que son los empresarios y las autoridades de gobierno hablan en inglés. Por lo tanto, en general, es fácil comunicarse. Y, bueno, el hecho también de ser argentino es un plus. La verdad que cuando uno menciona que es de la Argentina, automáticamente la comunicación es otra. Vos nos has dicho esto antes también, la buena relación con la Argentina. Pero, ¿cómo nació eso? ¿A qué se debe eso? Porque, no sé, es lo mismo... Por ahí no es lo mismo en Pakistán o en la India. ¿Cómo nació eso? Sí. Es muy difícil de comprender, ¿no? Un país que está a 17.000 kilómetros de distancia, que no comparte la misma idiosincrasia, la misma cultura, la religión, que tenga tanta empatía y tanto amor y fanatismo por nuestro país. Tenemos esa suerte. Hay algunos hechos que marcaron este antecedente. Hay algunos antecedentes que marcaron toda esta relación que tenemos hoy en día. Y, bueno, entre ellos, primero, que ellos fueron una colonia británica. Recordemos que India, Bangladesh, Pakistán, Nepal, hasta 1941, si no me equivoco, ahora no estoy recordando las fechas, fueron una colonia inglesa hasta que se independizan. Y, bueno, se divide por un lado la India y, por el otro lado, Pakistán y Bangladesh. Bangladesh pasa a ser Pakistán del Este por unos años más. Y, bueno, luego de una guerra, después se vuelve independiza, se independiza definitivamente en el 71 de Pakistán, del actual Pakistán, ¿no? O sea que, salvo a fin de los 40, era una zona de Pakistán y ahora es totalmente autónomo. Sí, correcto. Ellos fueron colonia británica primero y durante esa época padecieron hambre, pobreza, desnutrición, violencia. Y, bueno, después cuando pasan a ser Pakistán también es como que quedaron olvidados porque, para que vos tengas una idea, cuando se independizan y se transforma, se hace Pakistán del Este, que es el actual Bangladesh, y Pakistán del Oeste, que es el actual Pakistán, hay una división, o hay una diferencia en kilómetros de, una distancia de 2.000 kilómetros que los separan. Entonces, y hay otro país entre medio, ¿no? Entonces, Bangladesh, nada, fue un país que fue olvidado también por los pakistaníes y, bueno, después de una guerra sangrienta donde murieron alrededor de 3 millones de bengalíes, bueno, ahí se independiza Bangladesh y comienza su historia democrática. Pero, bueno, vos me preguntabas esa relación. Bueno, después de haber sido una colonia británica, sucede lo que es la guerra de Malvinas y, de alguna manera, ellos tomaron partido por nosotros. Después de la guerra de Malvinas vino el Mundial 86, que, bueno, pudimos ver a Diego Armando Maradona, que metió el gol a los ingleses, el gol de la mano de Dios, el mejor gol de la historia. Ahí Diego Maradona pasó a ser un héroe viviente en Bangladesh y, bueno, Argentina empezó este fanatismo por Argentina, ¿no? Y después se fue transmitiendo de generación en generación. Y, Leandro, allí que es la zona de los tigres del Bengala, por lo menos en lo que hemos leído a algunos escritores clásicos, claro, europeos, ¿no? Pero contanos un poco, digamos, cómo llegaste a ser cónsul honorario de Bangladesh en la Argentina. ¿Cómo llegaste a eso? Bien, en 2017, bueno, yo con Bangladesh me empecé en las comunicaciones cuando estaba trabajando en 2015, 2016. Estaba también vendiendo productos agrícolas y, bueno, comenzó mi contacto con ellos y empecé a entender, a descubrir el país. En 2017, siguiendo la dinámica de los negocios, hice mi primer viaje a Bangladesh. Había hecho un viaje a India, Bangladesh, Pakistán. Y cuando llegué a Bangladesh, tuve la posibilidad de reunirme de manera privada con quien era en ese momento el ministro de Comercio de Bangladesh, Sufail Ahmed. Y como, bueno, dado, de alguna manera, vi que había mucho comercio entre Argentina y Bangladesh, pero no había embajadas, no había conexiones. Entonces, lo que le planteé fue incrementar el comercio entre ambos países, a lo cual asintió y me mandó como una especie de emisario a Argentina para conectarlo con el gobierno y con, bueno, con cámaras y asociaciones. Así que tres meses después fueron a Argentina y, bueno, les organicé esas reuniones de las que te comentaba. Así que seis meses después me ofrecieron el cargo de cónsul honorario. Y, bueno, desde marzo de 2019 estoy ejerciendo el rol de cónsul honorario de Bangladesh en Argentina. Es un rol ad honorem y que tiene por objetivo promover el comercio entre ambos países, conectar a ambos gobiernos y, bueno, ser también una ayuda cuando me necesitan. Bueno, queremos marcar cómo ahí se ve tu origen italiano, ¿no? Siempre buscando en donde sea, como base el universo, todas operaciones y promociones, pero además con un espíritu no solamente emprendedor, digamos, de búsqueda de lucro, sino también del desarrollo, porque vos tomaste también un cargo que de alguna manera es más amplio que solo lo comercial, ¿no? Como es el de cónsul honorario. ¿Y cómo es el comercio entre Argentina y Bangladesh? El comercio entre Argentina y Bangladesh es ampliamente favorable para Argentina. Según las estadísticas de 2021, Argentina había exportado a Bangladesh por alrededor de 870 millones de dólares y, en contrapartida, Bangladesh exportó a Argentina por alrededor de 9 millones de dólares. Nosotros principalmente exportamos commodities, que son aceite crudo de soja, maíz, algo de trigo y harina de soja. Y después algunos productos cítricos y, bueno, eso principalmente. Y Bangladesh exporta para Argentina lo que es textiles. Pero, bueno, hay mucho trabajo para hacer. ¿Qué tipo de textiles, Leandro? ¿Qué tipo de textiles? ¿Tela o indumentaria? Indumentaria confeccionada. Ah, cabe destacar que Bangladesh es el principal exportador de lo que son jeans y, bueno, el segundo exportador mundial de textiles. O sea que en Bangladesh hay muchos, digamos así, emprendimientos o conglomerados de confección. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bangladesh, si vos vinieras acá verías lo que son las fábricas. Hay muchas fábricas de primera generación que actualmente hoy ya están avanzando a implementar energía verde y a reducir lo que es la contaminación. Y, bueno, si llegás a venir acá vas a ver que se producen las prendas de mayor calidad. Me ha pasado de ir a una fábrica y, bueno, ver las ropas, ver camisas, en este caso de diferentes marcas internacionales que ya salían producidas y etiquetadas para la venta en Europa. Pero ellos importan ya la, por ejemplo, para el caso de las camisas, importan ya la tela plana y la confeccionan ahí, ¿no? No hacen tejer. Sí, correcto. Correcto. Hay algo de hilado, hay algunas plantas de hilado, pero también importan telas, ciertas telas determinadas las importan. Claro. También importan algodón, importan la fibra. Claro, porque aparte tienen ahí en Pakistán y en la India muy buen algodón de fibra larga. Correcto, correcto. Ellos también importan, sí, de India, de Pakistán, pero también de China, de Brasil y de Estados Unidos. Claro. Leandro, y para darnos un contexto de cómo es la vida ahí, contanos un poco, bueno, la religión, la sociedad, las ciudades, no sé dónde estás vos en este momento, pero danos un poco de color local para que lo disfrutemos, porque no es común esto para nosotros. Bien. Bangladesh es un país que tiene alrededor de 170 millones de habitantes, son principalmente hindúes en un 90%, la religión es la musulmana, como te dije, el Estado es laico, o sea, la religión no tiene injerencia en la vida del Estado, por lo tanto, por ahí difiere un poco con respecto a otros países musulmanes. Y bueno, y el rol de la mujer también acá es un tanto, bueno, hay un rol preponderante de la mujer en Bangladesh, de hecho la primer ministra es una mujer. En cuanto a la vida, bueno, hoy actualmente estamos pasando por el Ramadán, acá es la época del Ramadán, entonces ayunan desde muy temprano en la mañana hasta el atardecer. y bueno, después, hoy justo estoy en un evento donde se llama IFTAR y es donde terminan con el ayuno, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia horaria, Leandro? Son nueve horas de diferencia. Nueve horas para adelante. Sí, correcto, acá son ya las siete, creo que son las siete y la tarde. O sea, está por atardecer y van a empezar a comer. Sí, correcto, correcto. La excelente comida bengalí. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho, me siento como un local, te diría, seguramente en otra vida fui de esta zona porque me siento muy cómodo en este país, me siento muy cómodo con la gente de Bangladesh, es gente muy resiliente, es gente de buena madera, que constantemente están buscando la forma de poder progresar y de poder tener un país mejor. Eso lo quiero recalcar. Y bueno, es un país que está creciendo muchísimo. Los últimos 20 años creció a tasas de entre el 6 y el 5 y el 8% anual, con una inflación anual de un dígito que fue dentro del 4 al 6%. Una inflación anual de un dígito, dijiste, Leandro. Sí, correcto, correcto. Actualmente, bueno, dada el contexto internacional, sí, la inflación es más alta, como en todo el mundo, pero bueno, el país está haciendo todo lo posible para salir adelante. Leandro, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y la verdad que has podido hacer una síntesis magnífica para que toda nuestra audiencia y nosotros mismos nos podamos ubicar allí. Nos han venido ganas de ir, te voy a decir, para ver, digamos, un país con tan notable crecimiento, que si bien arranca desde indicadores sociodemográficos bajos, pero que está llegando a tasas de crecimiento que harían envidiar hasta la misma China. Así que te felicito por tu iniciativa y porque has hecho esto realmente con un espíritu bien de italianos y sus negocios. Así que, bueno, Leandro, no sé si querés agregar algo más. No sé si querés agregar algo más. Bueno, agradecido por el espacio. Bueno, supongo que, bueno, como todo italiano, somos trabajar duro y querer progresar, así que es un poco el resumen de lo que he venido haciendo estos años, como toda persona de bien. Y bueno, te agradezco por la oportunidad de charlar un poco sobre mi historia, sobre Bangladesh y, bueno, sobre la relación entre Argentina y este hermoso país. Te agradezco muchísimo, Leandro Gabardi. Aquí estamos con Arturo Curato, la que también te manda sus saludos. Y bueno, la verdad que esperemos tener una nueva conexión contigo o recibirte en los estudios en Buenos Aires cuando estés allí para ampliar, porque realmente es una experiencia maravillosa. Que tengas un buen atardecer allá. Leandro Gabardi, cónsul honorario de Bangladesh en la Argentina, pero hoy en Bangladesh. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.